No se apuren, dedicado a todos ustedes, El Caminante No es preciso decirte de dónde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo, ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo, no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntas quién fue tu amante Dile que fue un caminante que la vida trajo a ti Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntas quién fue tu amante Dile que fue este caminante que la vida trajo a ti Como Y que viva el barrio No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente la vida lo quiso así Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo, no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Ay, yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntas quién fue tu amante Dile que fue un caminante que la vida trajo a ti Willy Llevo el paso infinito del caminante Ay, yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntas quién fue tu amante Dile que fue este caminante que la vida trajo a ti Como Con mucho honor y respeto al maestro Roberto Torres El Caminante, el primero Señores, con mucho respeto Le dedico este tema a todos y cada uno de ustedes Que son la comunidad que representa a Puerto Rico ¡Que vive el barrio! ¡Que vive el barrio, gracias! José Calderón, el hombre de los licores extranjeros.